y aquí estamos en florencia república de florencia 1476 preciosa la ciudad, preciosa la verdad es que sí, es una de las que más me ha gustado de todo el juego y ahí tenemos tenemos al grandísimo Estio Auditore, sus comienzos a la victoria a la victoria silencio amigos míos, silencio gracias gracias sabéis que nos ha traído aquí esta noche el honor Vieri de Pazzi, calumnia mi familia y nos atribuye sus propias miserias si nos déjate decir tonterías idiota Pazzi si 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 que llama a los guardias cuando hay problemas cobarde temes resolver tus propios asuntos pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato no 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 vale tengo estos para bloquear así bloqueo, vale bloqueo ah toma ahí estamos vale vale ya me voy a acordar cómo se pelea aquí Epaa Ole vamos 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 sí Sí, ya me voy acordando. Ya me voy acordando de cómo se luchaba aquí en este juego. Break, detrás de ti. ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Y? Tienes estilo, pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. Bueno, bueno. Hermanos auditores. Voy a ver tú, flipado. Mira, acabamos de mostrar la puta madre ya, coño. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos, venga. Opa. Vamos abajo. Pumba. Dios, entró la gar... Otro fuera, venga. Venga. Hijo de puta. Uepa. Coño. Vamos, ahí otro fuera. ¿Y tú qué? ¿Atacas? Hijo de puta. Vamos. Guau, te parto, te parto la cara, niño. A ver tú, si a mí... Hijo de puta. Tú eres de la piedra. Campeón. Deja la puta piedra en paz, coño. Hijo de puta. A ver. Dios, chaval. Vamos, joder. Es que ya no me acuerdo que voy a pelar este juego, tío. Vamos, a ver. Venga, atácame. Epa. ¿Me animas o qué? Vamos tú. Epa. Y... Ah, atácame, anda. A ver. Dole. Ya vale, ¿no? Cuantos... Eres un cobarde. Vamos. Va, está empanado. Está bugueado. Vamos, coño. Equipo con todos. ¡Retroceden! ¡Retroceden! ¡Hala! Pachi se va afuera. Espera. ¿Qué? Pero si casi hemos ganado. Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. En fin, el gran hecho y todo, ¿eh? Un mujeriego... ¿Cuál era joven? Aquí, según la historia, creo que Echio... Tiene apenas 17 años o 18. Anda por ahí. Pero creo que aún no llega a los 20 años. Aunque fijaos... Lo joven que es. Y luego recordad que... Es suficiente. Vámonos antes de que lleguen los guardias. Que la hermandad llega a ser el maestro o sea así, ¿no? Bueno, probé la misión acabada. Vamos con la segunda, ¿no? Es un poco floja esta. Ahora con nuestro médico. Cuéntate presa, Ezio. Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir. No, no, no... Si no lo ahora... No es como el otro, si le ha hecho el médico hasta el médico. Bueno, lo que... Los que no lo sepáis, aunque supongo que sí que lo sabéis... En este Assassin's Creed no hay... Objetivo secundario, o sea... No hay que completar al 100% las cosas, ni nada. Ellos te dicen, a lo mejor en plan, que no te descubran o fracasarán en la misión, pero no es un objetivo secundario. Hay que hacerlo así, punto. Tiene... No hay esa variedad que había en la hermandad. Pasa. Vámonos, doctor. Los hermanos auditores. Me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. ¡Fotiti! Los médicos llevaban esa máscara en aquella época para evitar... Porque así se creía que se evitaba la peste. De hecho estoy seguro que si le doy aquí, ponen algo de la peste. ¿Veis? Cuando la peste dola hasta Europa en el 3250, en el 3250... Tiene que ser el 3250 oficial para tratar a sus pacientes. ¿Veis? De ahí el pico este. Es verdad, es una máscara antigua, es como ahí pone. Menuda noche. Cierto. Ojalá todas fueran tan divertidas como esta. Bien mirado, lo son. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí. Y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? Siempre. ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. Tefundo, chaval, tefundo. Rivalidad fraterna. Gánale la carrera a Federico. Fácil y sencillo. A la de tres. Uno, dos, tres. Bueno, y esto es como en todos los Assassin's Creed. Estas primeras misiones... Tiene mucho que aprender. Pues son de... tutorial, o sea, de... De tutorial, no, de... De entrenamiento para manejarte en el juego. O esa canción en la que usé yo al final de la hermandad. Ah, venga. De tutorial quería decir, coño. Ven conmigo, sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Esta canción está mítica y siempre que la... Escucho me recuerda a lo que grabé, a lo... A lo que hice en la hermandad con el capítulo final. A ver... Es que es épica. Una canción épica. Sin duda. ¡Arriba! No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Aquí estamos. Ubisoft presenta... Assassin's Creed 2. Con esta estampa de Florencia, nos vamos.